A mediodía de este lunes, la casa de Luz Marina Pérez de 59 años, ubicada en el barrio René Cisneros, quedó completamente quemada luego de que un cortocircuito provocase un incendio, dejando a nueve personas sin hogar. El propietario de la vivienda es un anciano de 70 años que por más de 30 años pastoreó una iglesia. Hasta el momento, se conoce que el incendio inició porque un motorizado se pasó llevando unos cables eléctricos y aparentemente esto provocó un cortocircuito en la humilde vivienda. Agarro huevo los alambres. Entonces yo vengo corriendo, estaba en el quimio, vengo y lo saco a los dos, me llama mi papa. Va a ser motorizado y le estoy diciendo a él, pego el alambre. Cuando él viene, con el casco, viene y pegó en el alambre. Entonces ahí la corriente de la luz, de ahí fue que originó el incendio. Ayudándose de los fuertes vientos de diciembre. El siniestro ya fue controlado por los bomberos pertenecientes al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Con información e imágenes de Will Narváez, este es un reporte para La Prensa TV.